¿Qué piensas de la violencia obstétrica? Exactamente da pie a altos estándares de incumplimiento hasta nuestra propia normatividad local. El caso ustedes lo conocen y pues sí estamos muy consternados básicamente porque pues el que no se acepte una recomendación con una víctima de esa naturaleza pues es preocupante. ¿Los puedes recordar el caso? Esa es una mujer que tuvo a su hijo en un hospital de la clínica de aquí de la Ciudad de México, tuvo diagnósticos varios, el niño se murió y bueno todavía ahorita son dos años de esto y el niño sigue en el insifo. Por todo este tipo de cuestiones de mala práctica, de errores en el diagnóstico y de maltrato, tratos crueles y no. ¿Hay una justificación de parte de la autoridad de por qué no se recibió esta recomendación? No, bueno ellos argumentan cosas que no tienen ningún fundamento en términos de nuestra valoración en derechos humanos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no es? Ah, pues básicamente lo que tú haces es recomiendas y recomiendas y además la recomendación es básicamente uno, el investigar sobre la mala práctica, el remitir al personal que estuvo mal y ponerlo a disposición, el realizar y promover protocolos igual que tengan que ver con la erradicación de violencia obstétrica y básicamente lo que la autoridad nos está diciendo es que no reconoce que hubo violencia obstétrica, eso es en síntesis para que se entienda. ¿Qué autoridades son las involucradas? Solamente la, en este caso es la Secretaría de Salud. ¿De la Ciudad? De la Ciudad de México. ¿El caso de tortura? Es que no habían aceptado la recomendación. Sí, también, esa es otra de las recomendaciones, ¿se acuerdan que presentamos? Hay una recomendación que tiene que ver con tres casos que acabaron en muerte, esta tortura que acaba en muerte. En esos tres, esa recomendación la aceptó ya en su totalidad el sistema penitenciario porque fue, es tortura en una persona privada de la libertad y no hace, estaba solamente, en uno de los casos estaba recomendada la Secretaría de Salud, básicamente porque no hubo la atención médica a tiempo para esta persona, ¿no? Este, que era un muchacho. Básicamente no la acepta porque tampoco acepta pues que haya tenido ni nada que ver con el asunto. ¿Y realmente lo que tendría que pasar es que investigaran el caso, quién estuvo implicado? No, aquí sí, aquí es el reconocimiento, básicamente aquí es el reconocimiento de, este, de que hubo y que además tiene que haber un protocolo en términos también de atención a personas que estén derivadas por esas circunstancias a los servicios médicos. En cuestión de la alerta de género, ¿qué avances tiene? A ver, lo de la alerta de género tiene que ver con, a ver, son dos rutas, acuérdense que hay una alerta de género que se generó en el 2017, o sea, la investigación, esa alerta es la que básicamente en el mes de junio la CONAVIM no emitió para la Ciudad de México y es la alerta que las organizaciones promovieron para un amparo y que a su vez la Secretaría de Gobernación promovió igual una reconsideración en el Poder Judicial para lo que estaba promoviendo el primer juez. Esa nosotros consideramos que pues tardará, no creo que salga este año, la resolución saldrá, me imagino que a principios del año que entra, esa es una ruta. Dentro de esa misma ruta está, acuérdense que derivado de esa, que aunque no se emitió la alerta, se emitieron 17 acciones de corto plazo para la Ciudad de México. La Ciudad de México está vía la Secretaría de las Mujeres haciendo las acciones necesarias para estas 17 acciones y tendrá que tener un reporte a principios de diciembre como está comprometido. Por el otro lado, hay una solicitud de organizaciones para la alerta de género en nueve demarcaciones, es diferente a la otra, y esas están en el proceso de investigación. ¿Qué hace la CONAVIM? Recibe las solicitudes y hace una evaluación de sí o no se abre o no, por ejemplo, y el proceso para poder armar. En eso va, estamos en el proceso inicial. ¿Cuánto podría llevar eso? Pues calcula por lo menos seis meses. Sí, sí. O sea que en el corto tiempo no va a haber alerta de género en la Ciudad de México. No, por lo menos este año, así como están las cosas, mientras no hay también el juez, mientras no, no habrá. Muchas gracias. Muchísimas gracias.